Ahora no, para cosméticos tienes un perro que te la... En Cosmetic Latam te vamos a mostrar un resumen sobre las novedades de las empresas más importantes del packaging para cosméticos. El equipo de Cosmetic Latam participó en la rueda de prensa de las empresas más destacadas del packaging a nivel mundial y vamos a contarles todas las novedades. Quédate con nosotros si quieres saber qué tendencias están abordando los fabricantes de envases cosméticos. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Ok, empecemos por Alvea. Alvea es una empresa mundialmente conocida y hace muy poco hicimos una entrevista que puedes verla aquí en nuestro canal. Donde le contamos lo que nadie dijo hasta el momento sobre los envases biodegradables. Pero no te vayas todavía, te dejamos el enlace para ver la entrevista al terminar el video o lo tendrás en los comentarios. En la rueda de prensa Alvea habló mucho más sobre los esfuerzos que realiza la empresa para marcar la diferencia en la sustentabilidad. El 85% de los equipos para tubos extruidos está listo para producir tubos fabricados con un 40% de plástico PCR. El 100% de los equipos para tubos laminados son compatibles con tecnología Greenleaf. Una oferta certificada por APR. Mostraron los nuevos lanzamientos y las acciones importantes que están realizando en la planta de México en Matamorros. Ahora sigamos con la próxima empresa. CGB es una empresa con 22 años de experiencia en cosméticos, cuidado de la piel y fragancias. Cuentan con 8 proveedores globales y es una empresa que es liderada, administrada por mujeres. Dentro de sus productos ofrecen botellas, tarros, vidrios, cierres cosméticos, embalajes sin aire, de madera, cepillos y más. Están trabajando continuamente en las tendencias del futuro que son sostenabilidad, plásticos, vidrio, madera, plásticos ecológicos, envases sin aire y muestreo. Los plásticos circulares integran residuos industriales, plásticos, minerales o vegetales, reinyectados en un ciclo de fabricación. Las botellas verdes que ofrece CGB están hechas de materiales a base biológica como la caña de azúcar. CGB ofrece PCR vidrio. Los beneficios son que se requiere menos energía para derretir el vidrio, reducción de emisiones de CO2 debido a un menor consumo de combustible, menos extracción de materiales vírgenes, amplia gama de estándares disponibles en vidrios PCR al 10%, al 25% y al 50%. Y acepta una gran gama de colores. ¿Por qué es importante usar envases de madera para cosméticos? Es único, es un recurso natural, sostenible y es lujoso. Y personalmente a mí me encanta la madera. CGB está ofreciendo una tapa de madera completamente orgánica con forro de corcho. Es ideal para fragancias, 100% biodegradable, interior de plástico extraíble y permite reciclar fácilmente los componentes. La empresa también ofrece embalaje sin aire, Clean Beauty. Se centra en formulaciones naturales. El nuevo paquete de moda de Face to Body tiene un sistema patentado Back in Posh. Ofrece una barrera extrema de oxígeno para fórmulas sensibles. Esto es muy importante para los que suelen tener problemas con las formulaciones en los envases. Las innovaciones más recientes de la empresa son los cepillos de rímel de fibras inyectadas a base de fibras verdes. También los nuevos diseñadores de cuentagotas. Ofrecen gotero de CBD, cuidado personal, por ejemplo, desodorantes, cuidado del cabello, baños, jabones, desinfectantes, muchísimo. También cuidado del hogar. La empresa se centra en la innovación en la mentalidad de 360 socios que incluye un centro de innovación de vanguardia estratégicamente ubicados con capacidades tecnológicas superiores. Respaldados por equipos de formuladores químicos, ingenieros, diseñadores y mucho más. Algo que no podía faltar es su interés en la sustentabilidad. Buscan carbono neutro a partir del 2021, realizan esfuerzos de reciclaje, reducción de agua, desechos. Tienen una asociación con EcoBuddies, diversidad en proveedores, soporte comunitario y tienen iniciativas para plantar árboles. La empresa presentó un nuevo catálogo para protección de la piel, cuidado del cabello, dispositivos y colección de cuentagotas. Tienen una herramienta de stock. Se trata de un programa piloto de herramientas para probar nuevos conceptos. Una solución sostenible. Trajeron más opciones en base a conceptos ecológicos en todas las categorías y utilizando todos los aspectos sostenibles. Recargable, sin plástico, material PRS, reciclable, conversión de herramientas de stock existentes y productos sostenibles, por supuesto. Existe una gran demanda de transparencia en los métodos de producción y el abastecimiento de ingredientes, ya que los consumidores buscan formas de reducir su huella ecológica. Los productos híbridos, multipropósito, eliminan el consumo excesivo sin que los consumidores sacrifiquen la eficacia y el rendimiento. Si necesitas más información sobre la empresa, déjanos un mensaje. Y si te pareció interesante este video, regálanos tu like. No te olvides de suscribirte porque se vienen muchos más videos y tendencias. Ahora hablemos sobre la empresa WWP Beauty, que es una empresa que ha colaborado con las marcas líderes de la industria de belleza durante más de 40 años. Es una empresa con presencia en Estados Unidos, Francia y Asia. No tenemos la suerte todavía de tenerlos en Latinoamérica, pero vale la pena mostrarles las novedades que están creando. Crearon una nueva colección llamada Luz Azul. La contaminación digital, o la luz azul, ya sabemos que induce radicales libres que provocan inflamación, hiperpigmentación y envejecimiento prematuro de la luz. Además, interrumpe el patrón del sueño al disminuir la producción de melanina en el cuerpo. Es lo que le indica al cerebro que es hora de dormir. Las desventajas de mantenerse conectado digitalmente todo el tiempo es una preocupación muy común hoy en día. Es por eso que la empresa presentó una colección de desintoxicación digital para prevenir y proteger la piel de estrés oxidativo causado por los efectos de la luz azul. Esta fórmula ligera y aireada, similar a una nube, así lo identifica la empresa, presenta una textura transformadora de exposición de agua que protege la piel de las dañinas ondas de la luz azul con una dosis instantánea de protección hidratante. Este nuevo lanzamiento es ultra hidratante y nutritivo para la piel, con beneficios de envejecimiento saludable que dejan la piel con una sensación suave y radiante. Desarrollado con el extracto de la flor artesimicia, conocida por sus habilidades de preservar el tono, la luminosidad y la juventud de la piel, esta fórmula está integrada con una mezcla botánica de manteca de semilla de carité y mango. Aspectos destacados del embalaje y re... Los aspectos destacados del embalaje son una moderna bomba de tubo de inversión ovalada que eleva su atractivo en los estantes. Este paquete se puede fabricar con PET reciclado o PCR PP. También presentaron un nuevo producto, el ritual de belleza para la noche en el hogar. Algo muy demandado en este momento. Una colección silestésica de productos para el cuidado de la piel, supercargados durante la noche que despiertan los sentidos, transforman los estados de ánimos y brindan una experiencia relajante. Esta fórmula rica, espesa, se presenta en un tubo elegante con una tapa octogonal que se puede hacer de PCR PP. Si quieres contactar a la empresa envíanos un comentario y si te pareció interesante estas novedades déjanos tu like. Así te traemos más actualidad sobre el sector del packaging. Existe una demanda de transparencia en el método de producción y el abastecimiento en ingredientes, ya que los consumidores buscan formas de reducir su huella ecológica. Los productos híbridos, multipropósito, eliminan el consumo excesivo sin que los consumidores sacrifiquen la eficacia y el rendimiento. Si necesitas más información sobre las empresas déjanos un mensaje y si te pareció interesante este video regálanos tu like y no te olvides de suscribirse porque se vienen más videos de tendencias y nuevas entrevistas así eres el primero en verlas. Vamos, suscríbete ahora. Y un perro que en el momento ideal se pone a ladrar. Milo. Les presento a Milo. ¡Ladre Milo! Ay, Dios mío, ¿cómo van a ser? Se vienen entrevistas, ruedas de prensa, lanzamientos y mucho más. Suscríbete ahora. Te esperamos.